¡Suscríbete al canal! Javi, Domesona, David. ¿Quién más? David. ¿Quién más? Ah, los dos. Estoy con los IG, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchos fans. ¡Ah, sí! ¡Muchas felicitaciones! ¡Te lo mereces, neta! ¡No! ¡Azul! Bueno, pues les comento que... Koke está presumiendo esos trofeos. No trae de a dos. un saludo a un amigo de colombia tu astucia habilidad y coraje te llevaron a dejar el alma en cada circuito y con ello alcanzar la gloria felicidades coque guerrero bus la más feliz felicidades yo a ti voy a traer oiga señor oiga señor poquito porque mañana tenemos que lanzar este programa para ir a grabar cosas es una locura para mi es una locura david me esta induciendo todo esto oh si pero mañana vamos a darle oh si oh si oh si oigan Diana me esta maquillando estoy aquí en Teva Azteca es una locura porque todos los que vienen y se maquillan graban así es que yo también lo quería hacer no quería caer fuera es la primera vez que me maquillan así oigan quiero contestar a todos porque de verdad quiero agradecer muchísimo a todos estoy muy agradecido y en cuanto pueda se los juro se los juro que les voy a contestar a todos y cada uno de ustedes les voy a contestar a todos y todos los mensajes que me han dejado de buenas vibras y todas las fotos y edith todos se los voy a contestar se los juro pero tengan paciencia y confianza el coque guerrero y la dania bregón ay semi capitán si ya no va a faltar el corte de cabello mi coque que guapo muchacho ya cambié ya cambié desde que me rasuré ese ricardo de jona el wey jaja hay la tía mira que guapa la tía hermosa hay chiquita mía ay chiquita mía ay chiquita mía ay chiquita mía ay chiquita mía